La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡La cena! Nana Ciruela, tu pastel de malta y chispas está delicioso. ¿Qué hay del pudín? Espero que no esté muy pesado. Pudín esponjoso de melaza con merengue y natin. ¡Hurra! ¡Excelente! Nana Ciruela es la mejor cocinera del pequeño reino. Yo digo que Nana Ciruela es la mejor cocinera de todo el mundo. ¡Oh! Gracias, Su Majestad. ¡Hola! ¡Hola! Soy la Reina Caléndula. ¡Son el Rey y la Reina Caléndula! ¡Oh, no! Son tan aburridos y engreídos. Estábamos comiendo un delicioso plato de espinacas con espuma marina cuando pensamos que agradable sería si mañana nos acompañaran a cenar. ¡Nos invitaron a cenar mañana! ¡Oh, no! ¡Tranquilas! Yo me encargo. Lo siento, no podemos ir a cenar. ¡Oh, cielos! ¡Qué lástima! Yo sé que ustedes casi nunca pueden comer algo decente. ¿Qué? Les hago saber que tenemos la mejor cocinera de todo el mundo. ¿Ustedes tienen la mejor cocinera del mundo? Sí. ¡Ay! Entonces nosotros debemos ir a cenar a su casa. Hasta mañana. Adiosito. Les tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Mañana nos iremos a cenar con el Rey y la Reina Caléndula. ¡Hurra! ¿Cuál es la mala noticia? Ellos vendrán aquí. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? El Rey y la Reina Caléndula querrán comer algo especial. Por suerte tenemos a la mejor cocinera de todo el mundo. ¡Nana Ciruela! Gracias, Su Majestad. ¿Qué tal patatas asadas rellenas con patata, con papas fritas y puré y un huevo frito encima? No, Nana. Ellos querrán comida moderna especial. ¿Puedo cocinar avena? Eso no es comida moderna. ¿Qué es comida moderna, mami? Es una comida muy delicada en raciones pequeñas. ¿Puedo hacer raciones pequeñas? ¡Bien hecho, Nana! ¡Eso es pequeño! Por supuesto que crecerá cuando se agote la magia. ¿Cuándo se agotará la magia, Nana? Creo que ahora. Disculpen. No es solo el tamaño de la comida, Nana. La comida moderna es... elegante. No hay problema. Nana tiene hasta mañana al anochecer para que se le ocurra algo. Ah, sí, Su Majestad. Bien, eso está resuelto. Nana, ¿qué vas a hacer? Ah, no lo sé. Buenos días, Holly. ¿Vas a salir a jugar? No, Ben. Tengo que ayudar a Nana hasta que aprenda a cocinar. Pero Nana Ciruela es una muy buena cocinera. Ella es la mejor cocinera del mundo, Ben. Pero no sabe cocinar comida moderna. ¿Y por qué debe cocinar cocina moderna? Es lo que le gusta al rey y a la reina Caléndula y vienen a cenar esta noche. Lo que Nana necesita es un libro de cocina. ¡Vamos! ¡Oye, espera! ¿A dónde vamos? A la gran biblioteca duende. Disculpe, viejo duende sabio. ¡Shh! Esto es una biblioteca. Lo siento. Necesitamos un libro de cocina moderna para Nana Ciruela. Pero Nana Ciruela es una excelente cocinera. Sí, ella es la mejor cocinera del mundo. Pero no conoce la cocina moderna. Hmm, veamos. El libro duende de pasteles, el mundo del espagueti y el puré, historia completa de los sándwiches de huevo. ¿Hay algo que sea moderno? Oh, ¿qué es exactamente la cocina moderna, princesa Holly? Es una comida muy delicada y especial. Y no es avena. Oh. Esperen un momento. Esto no parece un libro duende. Eso es, ¿por qué no lo soy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Un libro de hadas mágico? ¿Qué está haciendo eso en mi biblioteca duende? Este libro no tiene palabras. Soy un libro de cocina mágica. ¿Dónde están todas tus recetas? Si me dices lo que quieres cocinar, te diré cómo hacerlo. ¿Queremos cocinar una comida moderna especial, por favor? ¿Qué tan moderna? Eh, muy moderna. Oh, compuendo. Necesitarán los siguientes ingredientes. Patatas, zanahorias, cebolla, guisantes y queso. Eso no parece muy especial. Yo, estoy pensando. ¡Voilá! Una receta para una comida muy moderna. ¡Hurra! ¡Shh! Esto es una biblioteca. ¿Puedo tomar prestado este libro, viejo duende sabio? Puedes conservarlo, princesa Holly. Los libros de hadas no pertenecen a la biblioteca duende. Gracias. Gracias. ¡Rey y Reina Caléndula! ¡Qué maravilloso verlos! ¡Hola, querida! Siempre es un placer visitar su pequeño reino. Espero que tengan hambre. Nana ha estado todo el día en la cocina. No hemos comido nada. Desde el desayuno. ¡No queríamos estropear una cena hecha por la mejor cocinera del mundo! Me pregunto si los frijoles horneados son modernos. ¡Nana! ¡Tenemos un libro de cocina mágico! ¡Hola, Nana Cigüeyla! ¡Oh! ¡Encontraron mi libro de cocina! ¿Dónde estaba? Estaba en la biblioteca duende. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¡Oh, estaba aburriéndome mucho! ¡El libro conoce una receta para una comida moderna! ¡Oh, bien! ¿Cuáles son los ingredientes? Una patata, una zanahoria, una cebolla, unos guisantes y queso. Pero eso es lo que yo cocinaría normalmente. Sí, los ingredientes son simples, pero no la forma como los cocinamos. Ahora, pon a hervir una olla con agua. Corta la patata, la zanahoria, la cebolla, los guisantes y el queso. Y échalos en la olla. Hiervelos durante un minuto. Y luego, recoge el vapor y ciérvelo. ¿Eso es todo? Es un plato muy delicado. Es grandioso que nos recibieran con tan poca anticipación. No es problema en absoluto. Estamos ansiosos de ver lo que preparó de cenar la mejor cocinera del mundo. ¡Oh, lo siento! Ese es mi estómago. Estoy tan ansiosa esperando por esa comida adorable. Así puedo saborearlo. ¿Esto viene con patatas? Ah, no. Nana, tengo hambre. Yo también. No hay problema. Estas patatas, zanahorias, cebollas, guisantes y quesos sobrantes han hecho una sopa adorable. ¡Oh, rico! Este vapor está delicioso, por supuesto. Pero, ¿habrá otra cosa para continuar? Sí. Aunque llena mucho, podría comer un poco de algo más. Yo podría comer mucho, mucho más. ¿Qué es ese encantador olor? Viene de la cocina. Esto está delicioso, Nana. Mmm, es lo mejor. Ya lo creo. ¿Qué es esto? Solo es la cena de los niños. Huele delicioso. Solo es una sopa que hice de las sobras. No es muy moderna. ¿No les gustaría? ¿Podría probar solo un poquito? El sabor es tan sabroso. ¿Puedo probar un poco también? Y yo. Y yo. ¡Oh, sí! ¡Tan alimenticia! Maravillosa, Nana. Tengo que hacer un anuncio. Nana Ciruela, en efecto, es la mejor cocinera de todo el mundo. Oh, muchas gracias. Ahora, ¿qué quieren como postre? ¿Algo moderno? ¿O mi pudín de melaza? ¡Pudín de melaza! ¡Pudín de melaza! La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡Lavandas duendes! Me temo que tengo malas noticias. ¿Qué pasa, querida? Hemos sido invitados a visitar esta noche al rey y la reina Caléndula. ¡Oh, cielos! El rey y la reina Caléndula son aburridos y estirados. Siempre me hacen sentir como una pueblerina inculta. Entonces, ¿por qué los visitaremos? Porque nos invitaron. Y no supe decirles no. Yo soy bueno en esa clase de cosas. ¡Déjamelos a mí! ¿Hola? ¿Reina Caléndula? Habla el rey Cardo. Lo siento mucho, pero la reina Cardo y yo no podremos ir esta noche. ¡Ah, no! ¡Ansiábamos tanto verlos! Sí, lamento eso. Pero esta noche vamos a un... Un concierto musical. ¿Qué clase de música? ¡Música duendes! ¿Música duende? ¡Oh, no creo haber oído sobre esa música duende! ¡Oh, sí! Es bastante buena, de hecho. ¡Oh! Al rey Caléndula y a mí nos encanta la buena música. ¡Ah! ¡Ya sé! Iremos a su castillo. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Hasta esta noche! ¡Oh! ¿Está todo bien, querido? Tengo noticias buenas y malas. ¿Cuáles son las buenas? No visitaremos al rey y la reina Caléndula. ¡Hurra! Entonces, ¿cuáles son las malas? Ellos vendrán a vernos. ¡Oh, no! Y esperan un concierto de música duende. ¿Qué? Y yo les dije que la música duende suena bien. ¡Oh! Pero la banda duende suena horrible. ¡Ellos son la única música duende que tenemos! Son una vergüenza. ¡Pero no suenan tan mal! La última vez que tocaron, tú dijiste que era repugnante. Bueno, tal vez hayan mejorado. ¡Nana! Llama a la banda duende. ¡Sí, su majestad! La banda duende a su servicio, su majestad. ¡Viejo duende sabio! Tendremos unos invitados muy importantes esta noche. El rey y la reina Caléndula. Son muy aburridos y estirados. ¿Y quieren oír música duende? ¿Han estado practicando? No. Su majestad, usted nos dijo que nunca jamás volviéramos a tocar. Ya veo. Pero ahora pueden volver a tocar. ¡Oh, sería un honor, su majestad! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Umpa! 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 ¡Interesante! Eso fue... ¡horrible! A mí, en cambio, me gustó. A ti podrá gustarte. Pero estoy segura de que al rey y la reina Caléndula no les gustara. ¿Podría hacer una sugerencia, su majestad? ¿Cuál, Nana Ciruela? La princesa Holly podría tocar su flauta para los invitados. Sí, Nana ha estado enseñándome. Y Holly ha estado practicando. ¡Qué encantadora tonada! Al rey y la reina Caléndula eso les gustara. Hay un problema. Tú les prometiste música duende y Holly no es un duende. Con magia podría hacerle a Holly unas orejas de duende. No, gracias, Nana. ¡Ya sé! Nana puede enseñarle a la banda duende a tocar la tonada de Holly. ¡Hola! Con eso queda solucionado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Todos a bordo? ¡Sí! ¡Bien, nos vamos! Sus instrumentos no solo suenan extraño. También lucen extraños. También tienen nombres extraños. Este se llama Curruca Zomp. Este es el acelerador Sparrow. Y este es el Cuerno Bloto. ¡Delicioso! Pero todos suenan graciosos. ¡Ah! Eso es porque no tienes el sensible oído duende. ¡Umpa! ¡Umpa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Basta ya de eso! Princesa Holly, ¿podría recordarnos cómo sonaba su tonada, por favor? Supongo que ustedes no saben leer música. Bien, nunca había visto esta pieza en particular. ¡Umpa! Usted la tocó perfectamente. Perfecto para usted, tal vez. Pero no es música duende. La música duende tiene umpa, umpa. ¡Ah, sí! ¡Umpa! 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 ¡Alto! ¡Alto! Solo recuerden que están tocando para el rey y la reina Caléndula. Ellos son muy estirados. Nos gusta la música, Oompa. Pero al rey y a la reina Caléndula, no. Correcto. Así que toquen la tonada de Holly, por favor. ¡Encantador! Holly, ¿la banda duende está sonando mejor? Sí, papi. Han estado practicando todo el día. Bien. Oigámoslos tocar. ¡Eso está mucho mejor! Sí, es encantador. Pero no creo que al rey y a la reina Caléndula les guste. ¿Por qué, mami? Al rey y a la reina Caléndula no les gusten las cosas del campo. Y los instrumentos suenan muy... ¡Toscos! ¡Yo puedo arreglar eso! ¿Cómo? Yo usaré... ¡Magia! Para hacer que los instrumentos suenen... ¡Más normales! ¡Tóqueme una tonada, señor duende! ¡Fantástico! ¡Esa es la clase de música que les gustaría al rey y a la reina Caléndula! ¡Problema resuelto! ¡El rey y la reina Caléndula! ¡Qué delicioso volver a ver su pequeño reino, reina Cardo! Siempre es un gran placer experimentar aquí su simple vida campestre. Deseamos oír un poco de genuina música duende. ¡Oh, sí! Tienen que oírla. ¡Oh, Ricardo! No me dijo que era tan buen director. Tengo un interés especial por el sonido de esta banda. Debo decir, esto no es en absoluto como esperaba que sonara la música duende. Han estado practicando muy duro. Estos duendes tocan bien, pero la tonada es un poco anticuada. Y sus instrumentos suenan muy ordinarios. Suponía que la música duende sería más folclórica. ¿Qué dijo? ¡Ya lo creo! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Una interpretación fantástica. ¡Qué emocionante! ¡Un triunfo, Rey! ¿Alguna vez ha considerado enseñar música? Pues... ¡Bailemos! ¡Vamos, mami! ¡El Rey y la Reina Caléndula no son nada aburridos! ¡ wayne! ¡WOMPA! 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 Uppa! ¡WOMPA! 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 La aventura de hoy comienza... ¡En el gran árbol de los duendes! ¡La tarjeta de cumpleaños de Ben! ¡Feliz cumpleaños, Ben! Aquí tienes tu tarjeta. ¡Oh! ¡Un cohete espacial! Y aquí tienes tu regalo. ¡Oh! ¡Un móvil espacial! ¡Lo hicimos nosotros mismos! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, papá! Y más tarde vendrán todos tus amigos a tu fiesta de cumpleaños. ¡Súper! ¡Oh! ¿Quién será? ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! ¡Holly! Llegaste un poco temprano para mi fiesta. ¡Oh! ¿Fiesta? Sí. ¿Y me trajiste una tarjeta de cumpleaños? ¿Tarjeta de cumpleaños? Holly, no te habrás olvidado de mi cumpleaños, ¿verdad? ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Gracias, Holly! Tengo que regresar a casa para buscar algo. ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me olvidé del cumpleaños de Ben! ¡Leche, azúcar, harina y huevo! Bien, vamos a hornear. ¡Abracadabra! ¡Nana Ciruela! ¡Nana Ciruela! ¡Se me olvidó el cumpleaños de Ben! ¡Oh! No te preocupes, pequeña. Él tendrá otro cumpleaños el año que viene. ¡No! ¡No! ¡Es realmente importante! Tengo que hacer algo para este cumpleaños. Ben es mi mejor amigo. ¡Oh! Tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños rápidamente, pero no sé por dónde empezar. Lo que necesitas es un poco de magia para comenzar. Leche, harina, huevos y azúcar. Incluirá pinceles, tarjeta y brillantina. ¡Gracias, Nana! Tengo un hechizo muy bueno para hacer tarjetas de cumpleaños. Dice así. ¡Abracadabra! ¡Plingkity Plonk! ¡Nana Ciruela! ¡Oh! Mejor voy a ver qué quiere el rey Cato. ¡Nana Ciruela! Sí, su majestad. Esta silla está un poco dura. ¿Tienes un hechizo mágico para que me sienta más cómodo? ¡Oh, Ricardo! ¡Qué perezoso! Usted mismo podría ser un hechizo. Pero mi varita está allá, lejos. ¡Oh! Está bien. Honfi, donfi, tricónforo. Que el rey Cato esté bien cómodo. ¡Ah! Está mejor. ¿Y un poco de música, por favor? ¡Oh! Tralala, tralalín. Música, por favor, de violín. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Gracias. Te puedes ir, Nana Ciruela. ¡Oh! Bien. ¿Dónde habíamos quedado? Acababas de decir, abracadabra, plinkity plonk. ¡Oh, sí! ¡Abracadabra, plinkity plonk! ¡Nana Ciruela! ¡Oh, cielos! ¿Qué querrá ahora? ¡Nana! ¡Quiero una taza de té! Sí, 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 ya voy. Nunca terminaremos esta tarjeta. Tendré que hacer la magia yo misma. Ahora, ¿cuál era el hechizo de Nana? ¡Oh, sí! ¡Abracadabra, plinkity plonk! ¡Ah! ¿Qué tal si digo, hazme una tarjeta de cumpleaños súper, súper rápido. ¿Funcionó? ¡Vamos, pinceles holgazanes! ¡Dense prisa! ¡No tengo todo el día! ¡Bien! ¡Pinceles traviesos! Haré un hechizo más fuerte para que trabajen más rápido. ¡Pam! ¡Pap! ¡Zip! ¡Pam! ¡Más! ¡Más grandes! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está saliendo mal! ¡Oh! ¡Aquí tienes su té, su majestad! ¿Eso es todo? Sí, gracias. ¡Nana! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cielo santo! ¡Nana! ¡Haz que pare la magia! ¡Truenos y relámpagos! ¡Vientos del sur! ¡Hechizos mágicos de aquí fuera! ¡Bú! Gracias, Nana. ¡La detuviste! Sí, pero tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo. ¿Qué le pasó a la magia? Hubo un pequeño problema en la cocina y tuve que detener toda la magia de las hadas en el castillo por un día, Sus Majestades. Lo lamento. Y el tiempo en el pequeño reino hoy será radiante y soleado en todas partes. Un momento. Si detuviste toda la magia en el castillo, ¿por qué aún funciona en la televisión? La televisión no es magia. ¿Ah, no? ¿De veras? Si no hay magia hoy, ¿cómo puedo hacer la tarjeta de Ben? Bueno, podrías hacer una tarjeta a mano. ¿De veras? ¿Puedo? Y yo podría ayudarte. Ah, Nana Ciruela, creo que estarás ocupada limpiando la cocina. Eso tomará solo un minuto con mi varita mágica de hadas. Pero hoy no hay magia. Te tuviste la magia por un día. Oh, sí. Esto será divertido. Esto también. Creo que empezaré... ...con un retrato de Ben. ¡Es fácil hacer cosas sin magia! Sí, realmente fácil. Ahora, muchos besos para Ben. Y un poco de brillo. ¡Listo! ¡Precioso! Sí, es asombroso lo que se puede hacer sin usar magia. Sí, Nana Ciruela. ¡Lo es! Ahora, correo, llegarás tarde a la fiesta de cumpleaños de Ben. A Ben le va a encantar su tarjeta de cumpleaños. ¡Hola, Holly! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Adelante! Te hice una tarjeta. ¡Gracias, Holly! Ben ha recibido muchas tarjetas lindas hoy. Yo hice mi tarjeta con magia. Yo hice mi tarjeta con la computadora. Oh, yo compré la mía en una tienda. ¡Qué bien! Holly, ¿me das tu tarjeta ahora, por favor? Oh, no. No es muy buena. No usé magia. Ni computadora. Ni la compré en una tienda. Oh, la hice yo misma. ¿Quiere decir que no usaste magia? ¡Vaya! ¡Es fantástica! ¡Feliz cumpleaños, Ben! De hecho, Ben, sí se me olvidó tu cumpleaños. Sí, yo sé. Siempre se te olvida mi cumpleaños, Holly. ¿De veras? Sí, pero no importa. Sigue siendo mi mejor amiga. ¡Siria! Gracias.